responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Endoral. Armazona Motors, sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Qué gusto que están con nosotros. Creo que eso fue lo que más me gustó, perdone. Sí. ¿Qué tal? Eso fue como una secuela de lo que estábamos conversando. Que estuvo bueno. Es que estamos hablando de cosas que vimos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludable. Hola, como es. Ustedes ya son parte de la casa. Entonces, nosotros estamos conversando aquí en la sala. Hacía tiempo que nos nos agarraban aquí en la sala. En un libreto de televisión diría, conversación iniciada. Exactamente. Ahora, le voy a decir una cosa. Estamos hablando de lo que ha pasado con las redes sociales. Tanto con el huevazo que le metieron el tipo ayer. Ajá. Como con la arrancada. ¿Usted vio la arrancada del pendón? Sí. La arrancada del pendón es de una simbología. Y perdone que uno se meta aquí a la clase de semiología de comunicación. No, pero está bien. Y perdónenme la pinta, ya ustedes saben por qué. ¿Usted le dio Marco Reyes también semiología? ¿Cómo le dio? Marco Reyes Andrade también le dio clase a usted de semiología. Creo que sí. Yo no me acuerdo. ¿Semiología? ¿Fue él? Creo que sí. Ay, no sé, padre. Debe estar en este momento ancianito. No sé, no sé, padre. Porque, por ejemplo, a mí Marta Colomila no me dio clase. Ah, no, pero no le dio clases directamente, pero ella vive dando clases. No, pero ella no me dio clases. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, cuando están arrancando ese pendón y una señora grita muy cerca del teléfono que está grabando, ¡tumben esa mie! Sí, sí, sí. Ese grito sabroso. Y uno ve la imagen de Chávez caer. Sí. Y uno dice, le cayeron a huevazo a uno por aquí y la gente ya lo que tiene es indignación. Y prefieren tumbar un pendón que caerse a golpe de comida. No, prefieren no comerse ese huevo. Así es. Porque además, esa puede ser la comida del día. Del día. Porque lo que cuesta conseguir los alimentos en Venezuela. Mira, es que hay tanta desesperación que le lanzaron lo que tanto necesitan. Le lanzaron huevo. Le lanzaron huevo. Una botella de agua. Una botella de agua. Ay, pero hay una cosa que yo no me había percatado. Ya decíamos ayer que el liso, el liso salió. Mire, yo no me había percatado que además en la confusión, si hay alguien que está bien coordinadito son los equipos de seguridad y sobre todo si están entrenados por el G2 cubano. Pero ahí no. Pero fue tal la confusión que el equipo de seguridad hizo así y el guardaespaldo le ha dado un mamonazo a Maduro en el fútbol. Sí, fue él. Yo pensaba que había sido alguien del público. Pero yo dije, a ese guardaespaldo hay que hacerle una estatua. Porque es que le dio un mamonazo al tipo. Y lo peor de todo no le fue. Pero es que no. Fue en el nerviosismo. Yo no quiero le dé, estaba pensando en Ledesma, fíjate, que vamos a hablar con Mitzi de Ledesma. Yo no quiero que le dé un mamonazo. Yo no quiero que le dé un mamonazo. Yo quiero que le dé un mamonazo a la justicia, que esté preso, bien preso por todo lo que ha hecho. Está bien, pero usted no quiere que le dé un mamonazo, pero yo celebro que accidentalmente le dieron uno. Y además preso, con la tortura de escuchar todas las cadenas de Hugo Chávez y además, bueno no, si le metes una bomba lacrimón, le vas a matar al pobre hombre. Eso no. Pero usted, por ejemplo, a mí alguien me contó, y eso lo comentaba yo hoy con mi hijo Daniel, alguien me contó que en los últimos años del doctor Caldera, y esto me lo dijo alguien muy cercano a la familia Caldera, doña Alicia Pietro y de Caldera, ambos que descansen en paz, pero doña Alicia le decía, cada vez que Globovisión transmitía alguna de estas cosas que hacía Chávez, volteaba y le decía, culpa tuya, Rafael Antonio. Ese fue el peor castigo. ¿Te sabe lo que es estar enfermo frente a un televisor viendo que el país se cae a pedazos y que tu esposa te diga por tu culpa? Sí, bueno, pero él no es el único responsable. Bueno, pero es el principal responsable ante la historia. Yo creo que fueron varios. No, fueron varios, pero de la liberación de Chávez sí. Sí, bueno, puede ser, pero... Eso formó parte de la soberbia histórica. Pero Chávez lo que hizo, lo hizo solito. Por cierto, hablando de historia, hoy es 12 de abril. Sí, es 12 de abril. Por cierto, en estos días me encontré al señor Narizón de Ojo Verde, Daniel Romero, me lo encontré en estos días. Ajá. Que yo quisiera que alguien nos explicara, porque a pesar de... ¿Quién redactó eso y a quién se le ocurrió la... Sí, porque es que ha habido tanto... La locución... Tanto mito urbano, sí. La fiesta en Miraflores. Ha habido tanta leyenda urbana con eso de que sí. Ya en una oportunidad aclararon que la doctora Sosa no fue... Yo te digo una cosa. Dígame. Ver eso, transmitir eso desde el estudio, como estábamos ya ahí. No, ya estábamos escondidos todavía, yo no me acuerdo, porque todos los periodistas nos tuvimos que esconder. No, pero ya yo estaba en la radio. Un día, no recuerdo si nos escondimos o no. No, no, el día anterior. El día anterior. Fue el día anterior. Creo que el 12 también. Pero ya es ahora. Yo creo que es, bueno, no sé. Yo creo que después de la cadena volvimos otra vez a resguardarnos, porque... Exacto. Llegó la información de que Baduel venía para atrás con el tipo. Sí, fueron como varios momentos. Pero ver eso, ver esa transmisión, nos dejó como un mal sabor a todos. Como que, ¿qué es esto? Y lo peor de todo es que la gente del oficialismo piensa que nosotros celebramos eso. Cosa que es absurda. Pero parecía, de verdad, una pachanga como de las de Adela, sin responsabilizar a ninguno de los dos partidos políticos en particular. Sí, porque además muchos miembros de esos partidos tomaron distancia. Como que se reencontraron todos los panas, todos los amigos. Uy, que todos querían ir para Miraflores y sentarse. Hay algunos que andan por aquí, por Miami, casaditos, ah, no sé cuántos. Hay que decirlo con nombre de apellidos, Pérez Recao, chico. Pérez Recao anda por ahí como por la libre. Por la libre. No sé, pero es un mal recuerdo. Un mal recuerdo desde todo punto de vista. Porque lo que había logrado la población venezolana, esa marcha maravillosa, espectacular, que fue en realidad la que saca a Hugo Chávez del poder, que es la que mueve las bases de la Fuerza Armada Nacional, es la que le dicen los militares, yo no puedo agredir a esta gente, a este pueblo que me lo está pidiendo pacíficamente. Así es. Yo no lo puedo agredir. Esa desobediencia de los militares que después fue mal interpretada, porque fíjate que hoy conversábamos con Enrique Capriles en la radio. Ya le pedí que por favor nos dieran la entrevista para los venezolanos TV que sí, pero que mañana tienen la provecesión y que, bueno, estas cosas. Pero Enrique ya está comprometido con nosotros. Pero hoy en la radio, que le hicimos una entrevista larguísima, le preguntábamos, bueno, si las Fuerzas Armadas aparecen en una rueda de prensa. Porque él decía, no, es que no queremos golpe de Estado, es que las elecciones y patati patatá. Entonces le pregunté que si el diálogo, otra vez no, que ya el diálogo está descartado. Y yo, bueno, gracias a Dios. Qué bueno. El diálogo está descartado. Pero la verdad es que fue muy paciente y respondió, porque no era yo la que le está haciendo entrevistas únicamente, éramos 40 periodistas en el mundo. Entonces se tuvo que aguantar un buen rato hablando. Pero después le preguntaba, a raíz de una interrogante que le hizo un compañero en Panamá, le dije, ¿qué pasa si, por ejemplo, las Fuerzas Armadas dan una rueda de prensa y dicen que debe haber elecciones? ¿Eso lo apoyarían? Entonces le dice, es que las Fuerzas Armadas, porque fíjate tú, la delicada línea entre si es golpe de Estado o no es golpe de Estado. ¿Quién es el que dice si es golpe de Estado? Si la Fuerza Armada dice, ok, yo no voy a... Pero le están pidiendo a la Fuerza Armada que haga cumplir la Constitución y cumplir la Constitución es obligar o exigirle o exhortar a Nicolás Maduro a que lleve adelante las elecciones. No, no. Porque las elecciones... Pero las elecciones regionales. A las regionales, sí. Esas sí están en la Constitución. Ese es un exhorto. Ese es un exhorto. Mire, están vencidas las elecciones regionales, hay que hacerlas. Pero fíjese usted lo que decía Clíbera Alcalá Cordones, sin que la palabra de Clíbera Alcalá Cordones sea santa palabra. Sí, sí, no. Pero lo que decía Clíbera Alcalá, lo que decía Clíbera Alcalá es cierto. Él dice, lo que decía es que hay que exhortar a los siete magistrados de la Sala Prostitucional a que restituyan el hilo constitucional. Pero ya se comieron la luz roja, hay que sancionarlo. Entonces, exhortar a la Asamblea Nacional a que los destituya. Y si no le prestan la atención a la Asamblea Nacional, cuartelito, ahí los militares tienen que hacer lo suyo. Mira, pero sí se puede emitir, es decir... Pero si invitan a unas elecciones generales, tenemos que aceptarlo. No están en la Constitución, pero... Ahí está el detalle. Pero, no están en la Constitución, pero los civiles sí podemos pedirlo. Claro que se puede pedir. Porque el artículo, creo que es el 4 o el 5, porque la del 61 era el 4, decía la soberanía radica en el pueblo. Bueno, ya está. Quien la ejerce a través del sur. Esa es la única excusa que tú necesitas. Pero los militares, si piden elecciones antes, podría ser interpretado como un golpe de Estado. Ahí está el punto que... no sé por qué. Ahora, si los militares simplemente dicen, exhortamos al gobierno a que le pare pelota a los civiles, por decirlo en criollo, ya es otra cosa. A la población, que escucha a la población, porque el artículo 4 de la Constitución dice tal cosa. Sí, pero los militares, por lo general, tienen que decir que el Ejecutivo escucha a la población, si no... Si no. Si no, ¿qué? ¿Ves? Ahí está el detalle. Si el gobierno obedece a las Fuerzas Armadas o no las obedece. El gordo Rosendo... Si se subyuga a las Fuerzas Armadas, entonces es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado. ¿Usted se acuerda el gordo Rosendo? Claro. El gordo Rosendo dijo en una oportunidad que existe una cosa que se llama Estatuto de Roma y que los militares... Los crímenes de lesa humanidad. ...so pena de estar diciendo que no, que yo obedecía a órdenes. No mentico, eso no es una excusa ante la justicia internacional. No, díganse los soldados de Hitler. Ahí está el Estatuto de Roma. Entonces, bueno, de verdad, y me disculpen la referencia personal, yo quiero invitarlo porque le confieso, y no me gusta ser sensiblero, le confieso que hoy estaba escribiendo mi columna de mañana y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque hice una comparación entre un soldado que vi bajarse de un helicóptero en diciembre del año 99 con un bebé recién nacido y con un suero tratando de cuidar la vida de ese niño y se me vuelve otra vez a Guayuanapo. Y lo comparé con el que tiró una bomba lacrimógena que casi mata a un niño de la misma edad. En esos 18 años... Y que mató a tres jóvenes del Estado Lara. Así es. En estos 18 años, eso es lo que han hecho con la Fuerza Armada. Y no precisamente con bombas lacrimógenas. Eso es lo que han hecho con la Fuerza Armada. De esta Fuerza Armada de un hombre que cuidaba a ese venezolano del futuro que hoy debe tener 18 años. El hombre nuevo. Ese es el hombre nuevo. El que mata a los niños, no el que los cuida. Pues la cuarta tenía al soldado que cuidaba a los niños. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar de la Fuerza Armada. Bueno, y probablemente cometían también sus arbitrariedades y sus atrocidades. Es probable, pero para empezar, no estaban en la calle los soldados. Exacto. Estaban en los cuarteles haciendo lo que les corresponde. Y tampoco estaban haciendo... No eran beligerantes, ni... Ni vendían pollo, ni cortaban pelo, ni sacaban muelas. Cada quien tenía su corazoncito, eso sin duda alguna. Pero todos nos sentíamos identificados con la Fuerza Armada. Era nuestra Fuerza Armada. Lo cierto del caso es que hoy, a 15 años de aquella fecha, creo que Carmona dio una entrevista por ahí en tierra. Sí. Lástima que Hugo Chávez se fue, porque había que ver a Carmona y Hugo Chávez sentaditos los dos así mirándose uno frente al otro, junto con Maduro, le metemos a más. En la misma celda, con el mismo uniforme. ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa. Como el cerrucho. Vamos y venimos. Buenas noches.